En la ciudad de Córdoba, provincia y municipio trabajando juntos, sumamos 2.000 viviendas. Se construyeron viviendas semilla con diseño evolutivo, sustentable y modular, en distintos barrios a través de créditos hipotecarios, sin interés y a devolver a 20 años. 2.000 nuevos hogares, 2.000 familias que alcanzaron el sueño de la casa propia. Continuar trabajando en equipo, gobernador e intendente, traerá más beneficios para todos los vecinos. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba.